¿Conocías a Manuel Blanco Roma Santa? El primer caso clínico de licantropía, o mejor dicho, de hombre lobo. Nació en Orense en 1809 y fue criado como una chica hasta los 8 años. Creció y se dedicó al comercio de la grasa, de ahí su mote, el sacamantecas. Logró casarse, pero su esposa desapareció misteriosamente y nunca la volvieron a ver. Años después lo vieron paseando con un alguacil por el bosque y más tarde encontraron su cuerpo descuartizado. Mientras estaba en busca y captura, viajó por varias localidades, dejando un reguero de muertes. Engañaba a sus víctimas para que la acompañaran al bosque, donde las mataba a mordiscos y las desmembraba. En 1852 fue condenado y tratado legalmente como licántropo. Declaró que el luna llena se convertía en hombre lobo, mataba a sus víctimas y luego se las comía. Finalmente Roma Santa fue condenado a muerte, pero cambiaron su sentencia a cadena perpetua aludiendo a una posible enfermedad mental, licantropía clínica.